¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno El día de hoy salieron misiones de Star Wars 4 de Mayo Y vamos a hacer una muy específica, que es este Vamos al circuito de Chunker Y del circuito de Chunker tenemos que ir a una zona donde vamos a encontrar Stormtroopers Así que, vamos con el intro y les enseño cómo hacer esta misión Bueno amigos, antes que nada, muchas gracias por haber entrado a este video Significa mucho para mí que quieran ver los desafíos conmigo El circuito de Chunker los vamos a encontrar aquí, es esta zona Lo que tenemos que hacer es ahorita venir por uno de los coches E irnos a una zona donde vamos a encontrar Stormtroopers Entonces, empezamos aquí y yo les pongo en cámara rápida el recorrido Y aquí están nuestros queridísimos Stormtroopers, a la mitad de la carretera Mientras hicimos esta misión, ya llevamos dos misiones hechas de los Stormtroopers Esa que Ahora sí llevaremos dos misiones Así que, para hacer esta nada más, espero que este video les haya gustado Y saben que si les gustó, me dieron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye